El oso candela 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 Video proyección dimensional Viscos, karma, karma Hacepto People proyección dimensional El SHO used by Santa Rosa El Isis de la colonia de las Peñas Este es de parte del chamaco Harry Una medalla y una presea con el oso candela Aquí donde sea De parte del choque Janet, Eric, Claudia Tiene ese candelazo Es un bolsoño bandolero Allá en la calle de Petonia En el barrio de San Miguel Para la familia Salazar Hernández Familia Salazar Y familia Hernández En parte del Motas y el Púas Para Jessica de parte del Motas Vamos a bailar jóvenes A cargo del grupo cual Los reyes de los covers colombianos Y esto nos dice jóvenes Esto nos dice Esto se llama Corazón, corazón enamorado Dice El oso candela El oso candela Vistos, calma Para ti Mi corazón Se lo hace Venga sabor Toda la banda de Guadalajara Para Río Bajo El poder Hace mucho tiempo que por ti me estoy muriendo Siguiendo el poder del oso Y tú sabiendo Ese Jorge Morales Hace mucho tiempo Con Quiglán y Scali Vistos, calma Morenita linda Y todavía no te lo he viendo Pero ya es la hora Que lo vayas sabiendo Que yo soy un hombre Pero sin compromiso Pero ya es la hora Que lo vayas sabiendo Que yo soy un hombre Pero sin compromiso Rico Rico Esa banda de los ciborianos Todas las super bandas de los ciborianos El oso candela Con silencio Confiésale tus penas Venga ese acordeón El viento sopla La luna brilla Mandela y Jorge Frosos Una pinche maravilla Esta para Jorge Pat Para Jorge Pati Gente por salsa Y Coctepec Y todo Coctelán y Scali ¿Cómo suena la cordeón? ¿Qué hay esa cordeón? ¿Cuál? Esa noche con la calidad 5 estrellas Que te distingue Y la Romero Rubio Para el Ivory Y Rodalín Zapata de Zaragoza Y Coctelán y Scali Este Jorge Morales Él es mi tocayo El oso candela Nescos Calma 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 Vamos para el Tano El Edo y Chamaco El Tano 100% sonero chico Y desde San Juan de Aragón En San Juan Bautista Dinastía Pedraza Dice Jorge Frosos Un reconocimiento Sabinero Porque siempre serás el primero Por eso Te disto callo Jorge Jorge Morales Y le des consuelo Un corazón En el 10º Cabo aniversario Por eso Siempre te pido Encarecidamente Y le des consuelo Un corazón Enamorado Sería imposible Hablarte personalmente Ahora tú Te callas Pero vive a tu menta Sería imposible Hablarte personalmente Ahora tú Te callas Pero vive a tu menta No guardes más silencio Profiésale tus penas Los buenos pensamientos ¿Qué tú tienes con ella? Profiésale tus penas Los buenos pensamientos ¿Qué tú tienes con ella? Venga esa cordione Venga esa cordione De flor en flor Esas luces Esas luces Esas luces Esas luces Y desde San Juan Y desde San Juan de Aragón El San Juan Bautista Tienes tía pedraza Por eso siempre te pido Encarecidamente Que le des consuelo Un corazón Enamorado Por eso siempre te pido Encarecidamente Tú para el César Sería desconseñato africano Enamorado Arrayando antillano Es imposible Hablarte personalmente Es de parte del cabubi No la puta que lo viene con él Sería imposible Hablarte personalmente El oso candela El oso candela Discos cana No guardes más silencio Profiésale tus penas Los buenos pensamientos ¿Qué tú tienes con ella? No guardes más silencio Profiésale tus penas Los buenos pensamientos ¿Qué tú tienes con ella? ¿Qué tú tienes con ella? Con el celular de un sabor Música Jodines Jodines Música 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 Bienvenidos, esto es Candela El Luso Candela El Luso Candela Ok, jóvenes, un tema más y ya viene Albert Wao y el señor Leo Ferrer El Luso Candela Vamos a bailar en un estilo peñonero Habla de las turias colombianas Una joyita, señores Que les trae recuerdos de los grandes carnavales Allí en el barrio del Carmen, teniendo los bailes Vamos a bailar, jóvenes, se llama la cumbia Luskratleka Vamos a bailar cumbia colombiana, señores, dice Aquí en el Salón Iborín Cumbia colombiana Vamos a bailar El Luso Candela Este tema es para el cafetero de Colombia Seguro para el barrio De la organización MPC Palmotas, Búas Y el Chucho Y el Luso Candela Cumbia colombiana Cumbia colombiana Dice Dice Esta para mis amores Mi hija A Chile Y mi esposa Ángela A San Tlocomulco En parte de Jorge Tiene su candelazo Salvador Tiene su linda Segunda especial Para la banda de Lesín Novena En especial para Chilla La tierra feliz La más guapa de Lesín Que no hay tristeza No hay tristezas No hay cosas En la tierra feliz Venga Esos de parte del Cúas Tiene su linda En especial para los de las mujeres Para Fati Esos de parte del Cúas Y el Luso Candela Esos de parte del Cúas Y el Luso Candela Esos de parte del Cúas ¡Venga, venga, venga! ¡Zambores, zambores! ¡En serio los zambores, en serio los zambores! ¡Venga, venga, venga! ¡En serio los zambores, en serio los zambores! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Ahí está el amigo Mola! ¡El amigo Juana de Montarbo! ¡Venga, venga, venga! 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 Ahí estamos en el depo De todo el barrio Perrón Esa banda Perrona De Tepojaco Balú Ese chamorro Video, 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 proyección Video, 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 proyección Tridimensional Bueno pues vamos a bailar Venimos a echarle sabor señores Y esto nos dice una cumbia sabrosa Así es de cagar en su pareja niños Vamos a enviar especialmente para la banda de los chenchas Allá en el peñón de los baños Y esto nos dice la cumbia del millón Disco Disco Ese tema se le enviamos para el sonido atlántida Esa noche Venga Venga el sabor rico Salud a mi especial Para toda la banda de la colonia de las veñitas Y un cantelazo Venga el sabor Es por eso que baila, es por eso que baila, 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 baila Baila, 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 baila Venga ritmo Disco Venga Gamba 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 Esta noche Una vez más con el oso candela Apoyándolo Aquí suena el canfones Ahora aquí en el íbore El esmito Cayo Jorge Morales Con sabor La copa hay en mi tierra Es un inspiración La copa hay en mi tierra Es un inspiración Que no hay de la tierra Alero de corazón Alero de corazón Alero de corazón Para el Roberto del Pollo Está para el Jong en el Valle Como dice señores Otro cachito dice Algún día moriremos Pero solo recuerdos que darán Verán nuestros hijos Con sonido de candela Siempre seguirán Hay dos amigos de San Miguel Tiene su candelazo Un pan de gato Ricardo Toño y Eduardo Es el club de baile Que me acompaña en mi tierra Es un inspiración Sabor Que me acompaña en mi tierra Está para el Pollo Ricardo Es un inspiración Del Goy Y te apoya en mi tierra Alero de corazón Sé que tienes otro amor Y no lo puedes pitar Pero recuerda lo salva Mamacita Que no te voy a dejar De amar A San Tlacomulco Con mucho amor Ese chavito loco Ahí te va el sabor Rico Que se siente ese bajo Que se siente ese bajo Que se siente ese bajo Venga Rico Esa es la gente de Coctepa, Río Bajo Es Jorge Morales Esa noche La copa ya en mi tierra Es una inspiración La copa ya en mi tierra Es una inspiración En cambio hay de la tierra Alera el corazón En cambio hay de la tierra Alera el corazón Es por eso se baila, 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 morena Baila, baila Se va Es por eso se baila, 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 morena Báilala tu tiempo Video proyección tridimensional Ruso candela Mujeres Continuamos adelante Vamos a presentar lo nuevo del grupo cual Esto se llama La Negra Ron y Velas Agarren su pareja señores Lo nuevo del grupo cual se llama La Negra Ron y Velas Discos Karma Karma Ay hombre Oye negra Traime mi botella Ron Mi bochila Me sofre de mis abarcas Eso es para el sonido Atlántida Esa noche Para el sonido Atlántida Rico Oye negra Traime mi botella Sabor En el cielo manda Dios En la tierra En la tierra En la tierra En la tierra Y en el mundo solidero Candela nada más Para bailar la cumbia Vamos para el Tano El chamaco el Tano De su monstruo De su candelazo Bailando cumbia se amanece Bailando cumbia se amanece Con una negra Con una negra Con una negra Que la que se quita De la muerte Que se levante Para llevarla Y Atlántida Para llevarla Donde quiera Con una negra Ronnie Velas Que se levante La poñera Que se levante La poñera Con una negra Ronnie Velas Con una negra Ronnie Velas Que se levante La poñera Que se levante Gracias sonido La poñera Una rosa Se marchita Que así se derrumba Pero mi amor Por mi hija Que me llevan Zaratumba Departe de Paco Tiene ese candelazo Hay de malos amores Venga los amores Bayon B Rico Negra Traime mi botella El ron Mi mochila Me sobra Para bailar la cumbia Hay saludo RTM Agüene Según parecer Antes de Cané de Amar Departe de Leonardo Ahí bailando Cumbia Ya lo dijo la cumbia Lo confirmó el Canadá La cantera De pura calidad Por parte de los cholos Esa noche Que se levante La poñera Que se levante La poñera Antes de cortar una rosa Solo recuerda que Corredor su cantera Se baila y se goza Hay salos abandonados 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 Hay salos de las venas Y su sonido a Edgar Amigos Nicandro Sonido a Edgar 100% supertengue Hacemos la cadena El sonido bucanero Esos patricios Esa Nicandro Sonido a Edgar Simple candela Y supertengue Que se levante La poñera Que se levante La poñera Está toda la banda De Timor Hoy con Jorge Proso Con una negra Ron y velas Que se levante La poñera Que se levante La poñera El especial para Paco El bar de su amiga Doña Cochabres Ahí está para Pati De Jorge La quiere Ahí te viene el sabor Venga ese tambor El poder El poder El poder El oso candela Y dice La vieja Y la vieja Y la vieja Y nos protege Sonido con candela Hasta la muerte Y parte del DJ Más sonidero De Prados Tiene su candelazo Más sonido con candela Más sonido con candela Más sonido con candela Hay entonces Más sonido Con candela Esto con candela Con candela Con candela Con candela Ahí están los guarnes Locos Que se levante La polla Que se levante La polla Para llevarla donde quiera, para llevarla donde quiera Con una negra dormida Con una negra dormida Que se levante la poñera Que se levante la poñera Con una negra dormida Con una negra dormida Video proyección tridimensional El oso candela Con una negra dormida Con una negra dormida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Uno de los grandes amigos de su amigo Candela Que ya desapareció Precisamente El último evento que estuvo con vida Aquí en el Salón Imory Nuestro amigo Champú Donde quiera que se encuentre Que más descanse Es uno de los temas que le gustaba mucho a nuestro amigo Champú Esta es una salsa señores Para recordar aquellos tiempos Dice Eso es en honor a nuestro amigo Champú Sonido estéreo Candela En paz descanse Champú El uso Candela Eso se llama nada de nada El uso Candela El uso Candela Disco Recuerdos Salsa Y Viseo Disco Recuerdos Todo se acabó Es triste y es así Era nuestro amor Difícil de seguir Cari Tus brazos me llenan Me invitan a amar Siento tus brazos Con el frío de la madrugada Caritas que solo me espían Ya no quiero nada Palabras Palabras y falsas promesas Y nada más Y nada más ¿Quién nos recuerda Los grandes eventos Abajo del puente de Nono Algo Allá con sonido cóndor Solo, solo Ahí en la pisa del jardín Ahí en la Romero Rubio Sola, sola Solo es tu destino No, 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 no No vuelvas conmigo Sola, sola Solo es tu destino Venga Disco Recuerdos, señores En honor a mi chamu Que más descanse Eso es para el sonido Atlántida Esta noche Gracias, sonido Atlántida Gracias Vente por favor Es muy tarde No te quiero y es La pura realidad Que mis besos se llenan Repita nada más Siento tus brazos Cual frío de la madrugada Caritas que solo me espían Ya no quiero nada Palabras sin falsas promesas Y nada más Y nada más Eso es para la gente En la colonia Buenos Aires Colonia doctores Colonia obrera Allá viví el champú En la obrera No, 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 no No vuelvas conmigo No vuelvas conmigo Carma, carma, carma Estos chicos del barrio Solo es tu destino No, 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 no No vuelvas conmigo Solo, solo Solo es tu destino Con la pérdida de un gran amigo Shampoo Donde quiera que te encuentres Siempre te estaremos recordando Como dice Servo cero cero Ahí pa' ti cuando te quiero Con parte del gallo Hasta la ciudad de Guacalco El oso candela No vuelvas conmigo Solo, solo Solo es tu destino DJ Gudi Mix ¿Quién es el tema? El Poder El Oso Candela El Oso Candela La Cumbia de los Venados dice Cumbia de los Venados 100% Cumbia El Oso Candela 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 El Lucho Candela Compadre, José Gilberto, compadre, José Gilberto, vamos a cazar venados, vamos a cazar venados, vamos a cazar venados, vamos a cazar venados, ahora sí. Jorgen Poder, Jorgen Poder, Jorgen Poder, Jorgen Poder. Jorgen Poder, Jorgen Poder. Sabor, agarres a venada. Tengo un parecer de todo corazón, de parte de Leo. Ahí va el sabor ¡Vamámonos! ¡Tantito! ¡No hay nada malo! ¡Acepto! ¡Rico! ¡Rico! ¡Manaza! ¡Nombre compadre! ¡Peroe para Lisbeth! ¡Que cumple 16 años! ¡Fate de su banda! ¡Hey! ¡Hey! ¡Eh! 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 ¡Eso! 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 ¡No lo veo! VIDEOPROYECCIÓN TRIDIMENSIONAL LA SONORA MATANCERA Vamos a bailar jóvenes, esto se le enviamos para la banda de los catedráticos y para la banda de la colonia Doctores, un conjunto en el barrio de Tepito, colonia Morelos, LA SONORA MATANCERA Yo conozco una chiquita Que en su cuerpo tiene ají Y tiene una cinturita Y tiene tanta hermosura Que todo aquel que la mira tiene que llamar así Ay que bonita Mírala a la cinturita Ay que hermosura Mírala a la cinturita Que te asusten Mírala a la cinturita Y que rara esa monoteca Yo conozco una chiquita Mírala a la cinturita Y tiene la cinturita Y tiene tanta hermosura Que todo aquel que la mira tiene que llamar así Ay que bonita Mírala a la cinturita Ay que hermosura Mírala a la cinturita Que dice usted Matancera Eche a rara esa monoteca Venga ritmo Eche a rara esa monoteca Eche a rara esa monoteca Que huevo tiene con la cintura Eche a rara esa monoteca Ahí está para el yerso La gente de barrientos Eche a rara esa monoteca Venga ese piano Para la banda de la calle de Jesús Carranza Allí en Tepito Estamos haciendo patanceras Venga Venga ese piano Para el sonido clandida Esa noche Venga sabor Esa es sonora patancera Otro cachito Dice Yo conozco una chiquita Que en su cuerpo tiene ají Y tiene una cinturita Y tiene tanta hermosura Que todo aquel que la mira Tiene que llamar así Ay que bonita Mírala la cinturita Ay que hermosura Mírala por la cinturita Reyes Hay cumple 16 años En carran A todos los pies Yo conozco una chiquita Que en su cuerpo tiene ají Y tiene la cinturita Y tiene la cinturita Y tiene la cinturita Como aquel que la mira Tiene que estar así Ay que bonita Mírala la cinturita Ay que hermosura Mírala la cinturita 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 Me baila mambo, me baila rompa, mi cara de mambo Me baila mambo, me baila rompa, mi cara de mambo Me baila mambo, me baila rompa, mi cara de mambo Me baila mambo, me baila rompa, mi cara de mambo Gracias por ver el video 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 Cumbia, 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 samaria Cumbia marina para gozar Cumbia, 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 samaria Cumbia marina para gozar Sonará esta cumbia en la gloria Por ser de la virgen del mar Sonará esta cumbia en la gloria Por ser de la virgen del mar A ti te cantamos Para que nos salve de todos los mares Reina de los mares A ti te cantamos Para que nos salve de todos los mares Cumbia para gozar En honor a mi maestro Cristalito Porfis Allí en el barrio de la Asunción Barrio de los Reyes Y barrio del Carmen Esta cumbia se la cantamos A la virgen reina del mar Esta cumbia se la cantamos A la virgen reina del mar Con honor se la dedicamos Los marinos Con honor se la dedicamos Los marinos en alta mar Como dice Cumbia samaria A Codí Cumbia samaria A Cumbianın A Cumbia . Gracias.